que tal amigos de su canal el salvador en el campo como están que bueno que siempre nos están viendo pues aquí como bien dice el tema vamos a ver una actualización de lo que hay disponible en ganado de vacas novillas y toros en el rancho la esmeralda uno que ustedes ya conocen y ya han tratado así es que como esto ustedes ya pues hemos hablado mucho de esto no vamos a extendernos sino más bien lo vamos a dar que ustedes disfruten vean las imágenes y hay cualquier cosa nos escriben cualquier cosa nos pueden poner los comentarios también para pedir números telefónicos porque quiero decirles todo está disponible es la palabra correcta ahora disponible para que ustedes puedan llamar y adquirirlos o preguntar verdad por los precios ya que es lo que siempre se quiere saber ahí en el de hecho la descripción va a quedar un número telefónico pero igual en los comentarios pueden hacerlo y los dejamos con las imágenes para que ustedes disfruten del vídeo y de estos ejemplares con las imágenes y abuelos y 2 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!